No te salen tu cabeza, quiero dejarme esa cabeza Que no te comparte, no te vas a besar Y lo que llevo, que no te deseo, que no te vayas Que no pare de empezar en tu cabeza Te dije mami, tómate un trago Y cuando te borrachas, pa' mi casa que no vamos Tranquila ma, no pasa na' Enloqueciste pero va na' El día es aquí, aunque te besaran En la carrera, en la sopa Tranquila ma, no pasa na' En loqueciste pero va na' El día es aquí, aunque no te vayas Tú, como dices que no te pula Como un carbo de calienta Dimele la cara, no mienta Que no te dejo mal Tú, como dices que no te pula Como un carbo de calienta Dimele la cara, no mienta Que no te dejo mal Algo que no te dejo mal Algo que no te dejo mal Si no te dejo mal Si que ya no te dejo mal Cuando te dejo mal Dimele la cara, no me dice que no te pula Que no se muerda que esa noche que me aburrón de hacer Dice que no me conoce, quiero volver a ver